este es un avance informativo de todo deportes a través de prensalibre punto com ocho de la mañana con treinta minutos en este viernes veintiuno de agosto cerrando la semana y es un placer poder seguir platicando de los deportes con usted que nos acompaña a través de prensalibre punto com estos son los deportes empecemos a navegar por nuestro segmento deportivo fíjese que municipal ayer por la noche complicó su pase en la liga de campeones de la conca virtualmente eliminado municipal podría ser lo que pasa es que todavía restan partidos por jugarse pero municipal lo tiene complicado empató uno a uno contra el santa tecla y ahora municipal es último en su grupo municipal únicamente tiene un punto después de dos partidos santa tecla segundo un punto un partido y el río el sol de tres puntos un partido municipal tiene que ir a ganar eeuu ganarle que al santa tecla y esperar un traspié de cualquiera de los dos para con siete puntos avanzar a la siguiente ronda está complicado el asunto con municipal y mientras los rojos y los cremas ya regresaron de la liga de campeones de la concacaf este fin de semana se juega la quinta fecha del campeonato se juega mañana a partir de las cuatro de la tarde en el cemento progreso comunicaciones huastatoya y por la noche petapa recibe la visita de su chistepec es el domingo coban imperial marquense en coban malagateco antigua universidad miclán y xelajumario camposeco que será local a las doce del mediodía contra municipal que vuelve a los entrenamientos este día después del viaje a el salvador como le contaba en la nota de santa tecla en españa la noticia del momento es que el defensa portugués pepe ha renovado su contrato con el real madrid esto fue anunciado ya por parte del equipo merengue el contrato del zaguero hasta el final de la campaña dos mil dieciséis dos mil diecisiete la extensión del contrato de pepe se anuncia este viernes cuatro días después de que el otro central del equipo sergio ramos renovará su acuerdo hasta el dos mil veinte pepe de treinta y dos años ayudó al real madrid a ganar una liga de campeones y también tiene dos títulos de liga en ocho temporadas realmente ha ganado poco pepe para la cantidad de años que tienen en real madrid pero hay que hay que ser claros también en decir que pues que el real madrid no la pasó bien contra uno de los mejores barzas de la historia y hablando del fútbol de españa este fin de semana vuelve la liga la fiesta se vuelve a jugar con leonel messi neymar suárez ronaldo y todas las estrellas de la liga española la jornada comienza hoy malaga sevilla fecha número uno de la liga española el sábado coruña real sociedad español getafe atlético las palmas rayo vallecano valencia el domingo el bilbao recibe al barça tercer partido consecutivo contra el bilbao y barça el sporting de gijón recibe al real madrid levante celta betis via real y el lunes granada contra el eibar esa es la programación de los partidos de la liga española recuerde que también ya se está jugando la pelota en la liga primera inglesa de inglaterra y también en el calcio italiano la serie a del fútbol que le encanta y que enamora tanto el fútbol de italia soy milton meléndez le deseo un extraordinario día y para más noticias conéctese a todo deportes que un bajo pl ese es nuestro twitter y en facebook todo deportes pl muy buenos días y y y y y y